Muchísimas gracias amigos de entretenidos, gracias por estar con nosotros. La ciudad de Nueva York sigue girando en el mundo del espectáculo y esta semana hubo de todo, desde estrenos de cine, fiestas en barco, hasta declaraciones importantes de los artistas. Por ejemplo, esta semana subimos en lo que fue el preestreno de la película Harry Potter y las reliquias de la muerte. Eso fue en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York y ahí están los detalles. La Gran Manzana se vistió de gala para recibir a las estrellas de la saga final de Harry Potter y las reliquias de la muerte en una gala premier celebrada en el Everett Fisher Hall de Lincoln Center en esta ciudad de Nueva York. Miles de fanáticos acamparon por varios días para conseguir un boleto de entrada a la premier de esta superproducción cinematográfica que llega a su final en esta temporada. Los protagonistas Daniel Radcliffe, quien interpreta el papel protagónico, y el resto de los participantes estrellas de la serie, como Robert Greene y Emma Watson, llegaron a la velada ataviados con diseños exclusivos de los diseñadores más famosos de la industria. Harry Potter, basado en los siete libros de la autora J.K. Rowling, se ha convertido en una de las series más exitosas de la industria cinematográfica. La serie ha originado también un parque temático y mercancía relacionada. Las fiestas en barco siguen en auge en la ciudad de Nueva York durante todo el verano y una que fue bien exitosa fue la de locura y en altamar, la cual se realizó el pasado fin de semana, y al cual asistieron Monchi Capricho, el grupo Éxtasis y Alex Sensation. Aquí los detalles de lo que pasó en la fiesta en barco más importante de este verano. La temporada es propicia para disfrutar de una velada en altamar. En Nueva York está muy de moda este tipo de eventos. Uno de ellos fue Locura en altamar, el cual convocó más de 400 personas en un evento sin precedentes, realizado por Papa Productions y que contó con la participación de agrupaciones como Éxtasis, Monchi Capricho y el mes Club, Alex Sensation. Solamente tengo que tratar de hacerle todos los éxitos. La gente le gusta sus temitas como Nuestro Amor, Adolescente, Rodando, Siervo de Amor, todos los éxitos. Gracias por la invitación y de verdad que muchas gracias a la gente que vino. Hubieron demasiada gente que no pudieron entrar, pero aquí estamos. Finalmente la cantante Rita Indiana sigue cosechando éxitos en La Gran Manzana. Se presentó como en seis clubs y una presentación en Central Park fue exitosa. Ella conversó con nuestras cámaras y nos habló sobre la producción que viene, que tiene en mente y una gran actuación que va a tener con Calle 13 en una producción cinematográfica. Además, nos comentó de que sí tiene novia y que no descarta casarse en La Gran Manzana por la aprobación de la nueva ley para matrimonios homosexuales. Aquí los detalles. La artista Rita Indiana ha deslumbrado al público con sus presentaciones en diferentes condados de La Gran Manzana. Y a los 30 años, 29 años, empecé a programar beats, a hacer música electrónica, que era algo que siempre me gustaba, pero metiéndole a esos beats ritmos mágicos religiosos dominicanos como el gagá, como el palo, pri pri, y merengue también, o sea, música popular. También ha sido foco de atención por su franqueza al hablar de su sexualidad. Yo he manejado la cuestión de, tú sabes, de mi sexualidad con muchísima apertura desde siempre, nunca lo he ocultado, o sea, tengo una compañera que es una mujer, no creo que tenga por qué, por qué tenga que ocultarlo, porque es una cosa, somos dos adultas, estamos juntas porque nos queremos, igual que cualquier otro adulto que se enamore de otro adulto que pueden estar juntos porque es legal y porque es normal. La Dominicana reveló a los medios que se encuentra trabajando en el guión de una película que será estelarizada por Calle 13. Rita Indiana es artista exclusiva de Premium Latin Music y se presentó en el Summer Stage de Central Park, luego en el exclusivo Club Sobs, en Tropicana y en Umbrella Lounge. Esto fue lo que pasó esta semana en el mundo del espectáculo. A los amigos dominicanos que ya están esperando a Harry Potter, ya la próxima semana podrán disfrutar de ella, pero yo le voy a dar un poquitito para finalizar este segmento de lo que ustedes podrán disfrutar en los cines de la República Dominicana. Gracias por haber estado conmigo, yo soy Delvis Lendoff y les invito a que continúen con más de Entretenidos. ¡Voy Johnson! Help me! ¡Voy Johnson! ¡Voy Johnson! en tu corazón y es mío